La vimos en la final de salto. Tiene un mérito tremendo que se hayan metido en dos finales Brenda Magana. 25 años, una competición muy mediocre a lo largo de su carrera deportiva. Doble en plancha, mortal adelante, muy difícil de hacer. Combinar esos dos elementos. ¡Qué bien! Dos mortales adelante, agrupados. Pirueta doble, carpado atrás. ¡Qué bien! Verdaderamente tiene un mérito increíble. Brenda Magana, ahí está el entrenador, encantado del trabajo que ha hecho esta gimnasta, porque tendrá menos dificultades que otro. Les saluda, esa es la entrenadora de Chusovitina, pero ha hecho un trabajo formidable. Décimo cuarta el otro día, sus tres diagonales las ha clavado. Hay una de ellas especialmente difícil. Este es un doble en plancha que encadena con mortal adelante. Muy difícil de hacer esto. Luego, esta es la diagonal que termina en mortales adelante. La pirueta doble mortal adelante. Fíjense. Frenar los giros, los mortales adelante son más difíciles. Frenar es mucho más difícil. Y el doble, carpado atrás. Entra la seleccionadora de Chusovitina a quitar... La entrenadora de Chusovitina a quitar alguna cosa, yo que sé. Brenda Magana con esta nota que va a salir en el marcador. Hay ejercicios que tienen más dificultad, pero evidentemente el suyo, con 9.30, se coloca segunda. Y a empezar a soñar en la final de mañana.